¡Adiós, amigos, chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro Nayume Hermana, el día de hoy te traigo harto, bueno, tres chismes Pero uno de ellos está bastante fuerte Tiene que ver con mi comadre Holand, un cantante de K-Pop abiertamente, Gai Que fue víctima de, pues, la agresión por parte de un vato Allí en las Coreas, figúrate tú, andaba mi comadre muy contento Caminando con sus amigos por un barrio muy popular De allá de la capital surcoreana Cuando traja, tatra, un viejo horroroso, nefasto, cochino, marrado Se le acercó y me lo agredió bien feo Mi comadre Holand lo denunció a través de sus redes sociales De Twitter, de la Instagram y dijo, yo no me voy a quedar callado Y ahorita mismo me voy yo, ya fui al hospital Ah, porque lo lastimó, mamona Fue al hospital y dijo que iba a poner su denuncia Porque hay muchas comadres K-popers detrás de esta pantalla Que no conocen sobre Holand Que muchos no ubican a Holand Además de eso, también vamos a estar hablando Acerca de los GOT7, mamona Porque actualizaron sus redes Bueno, crearon nuevas redes sociales Actualizaron el logotipo del grupo Y hay fuertes rumores De que regresan para la temporada de mayo Con nuevo tema Te voy a contar por ahí lo que ha estado sucediendo Dentro de las redes sociales con mis comadres de Blackpink De que si regresan De que si las integrantes nos están dando spoilers De que si nos están dando por ahí el mensaje subliminal Si tú te quieres enterar de todo esto Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y hermanas, si te sale algún anuncio En este video, no lo quites Velo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Pues mira, te voy a poner el contexto Hauland es un cantante de K-pop Que debutó por allá del año 2018 Es un cantante de K-pop abiertamente gay Cuando él debutó El público coreano Ya sabes cómo son allá en Corea Con el tema LGBT Muy poca representación Sabemos que la sociedad coreana Es muy cuadrada Muy moralista Conservadora Es muy conservadora Entonces cuando Hauland debutó en el año 2018 Que por cierto tenemos un video Hablando de aquel icónico momento El público coreano Mira, se le fue encima Pero él no se inmutó Y siguió trabajando Ha estado sacando música Pero Constantemente Hauland Ha alzado la voz Sobre la situación De las personas LGBT Pero también se ha pronunciado En varias ocasiones Acerca de la falta de oportunidades Que hay para las personas LGBT Dentro del mundo del entretenimiento coreano Y de la falta de oportunidades Y de la falta del apoyo Que hay para las personas LGBT Como él Que se dedican a hacer música Dentro de Corea Y que todo eso Pues viene derivado De una situación Que se vive Dentro de la sociedad coreana Que todavía siguen malmirando A las personas LGBT Como te digo Allá en Corea Ser LGBT No es delito No es perseguido Por las autoridades Pero A pesar de que hay leyes En la práctica social Es totalmente diferente La sociedad coreana Sigue estigmatizando A las personas LGBT Sigue señalándolas Y siguen siendo Las personas LGBT Dentro de Corea Marginadas Y víctimas de agresión Como lo que le sucedió A Hauland Ahí te va Vamos a entrar de lleno Resulta que durante esta semana Hauland A través de sus redes sociales Principalmente De Twitter Y luego En Instagram Posteó un par de fotografías Donde Sale con la nariz Lastimada Tiene como un rasguño En la nariz Y acompaña Estas fotografías Explicando Lo que le sucedió Resulta Que él Junto con unos amigos Se encontraban Caminando Por las calles De Itaewon Un barrio Muy popular De allá de Corea Un barrio De la capital surcoreana Que se supone Que es un barrio De mero entretenimiento Hay muchos restaurantes Hay muchos antros Hay mucho entretenimiento Itaewon es conocido Por ser un barrio Con mucha actividad Nocturna Con mucha actividad Artística También Artística Callejera Pues se supone Que es un barrio Seguro E inclusivo Pues resulta Que mi comadre Howland Nos describe En esta publicación Que iba caminando Por las calles De Itaewon Cuando de repente Una persona Masculina O sea Un señor Se le acercó Y le causó La herida En la nariz Y le dijo Guy Asqueroso En el mismo post Nos sigue contando Que inmediatamente Se fue al hospital Lo revisaron Y que saliendo Al hospital Se iba a ir Luego a la comisaría Para poner una denuncia Acuérdense que allá en Corea Todas las calles Tienen CCTV O sea Circuito cerrado De videograbación Entonces Este tipo de cosas Se pueden perseguir Muy fácilmente Allá en Corea Porque pues Todas las cámaras Están conectadas Y se puede llegar A dar con el responsable Inmediatamente Este tema Dentro del K-Pop Se empieza a hacer tendencia A varios medios De comunicación Dentro de Corea Y en el extranjero Principalmente en Estados Unidos Porque Howland Ha promocionado Un poco más En Estados Unidos Que en Corea Ha recibido más El apoyo Del público Estadounidense Gustoso del K-Pop Que en su propio país Se empieza a hablar De que en pleno 2022 Porque además Howland lo dice Dentro de su post ¿Cómo es posible Que esto suceda En pleno 2022 En un país Que se supone Que es primer mundo? Pero es que ¡Ay! Volvemos a lo mismo Por más avanzado Que esté un país De hecho Creo yo Me atrevo a decir Que Latinoamérica Que no somos Primer mundo Que no somos Países tecnológicos Ni países ricos Que somos países En vías de desarrollo Creo que En el tema LGBT En el tema De la concientización Social estamos Un poco más avanzado Que aquellos Países de primer mundo Corea del Sur Presume de ser Un país de primer mundo Altamente tecnológico Con un nivel De vida excepcional Un país Donde la vida Es muy cara Pero al mismo tiempo Es un país Es un país Donde los ingresos Por persona Es mucho más alto Que en Latinoamérica Pero Vemos del otro lado La sociedad Como se encuentra En este tipo de temas En el tema Del respeto a la mujer En el tema De la equidad De género En el tema De los derechos Pro LGBT Van muy muy atrasados Y se sigue hablando De como Corea del Sur Sigue atrasado En muchos temas Y no solamente Corea del Sur Muchos países asiáticos Comparten la misma realidad Que van muy atrasados En muchos temas Que se siguen considerando Tabú Dentro de la sociedad Asiática Y si es bien fuerte Que Que siga pasando Esto en pleno 2022 Que siga pasando Eso en la calle Y que además Que tu no Puedas ser libre De ser quien eres En la calle Digo Hovland seguramente Ni estaba molestando No es como que No es como que vayas Por la calle Molestando a la gente Al contrario La gente es la que te molesta A ti simplemente Por ser quien eres Porque esto Que le paso a Hovland Le puede pasar A cualquier otra persona Y le paso a Hovland Porque es un idol Porque es una figura Pública Abiertamente LGBT Entonces De ahí El entendimiento De ahí El por qué La comunidad LGBT Tiene tan poca representación De la sociedad coreana Porque claro Son víctimas De todo este tipo De situaciones Porque además El peso Del señalamiento De la sociedad En Asia Tiene una connotación Muchísimo más fuerte De la que a nosotros Nos podemos imaginar De este lado del mundo De este lado del mundo En Latinoamérica En Occidente Cuando la sociedad Te señala Estamos Se nos ha enseñado Y se nos ha Instruido O por lo menos Se nos ha empezado En caminar A las personas LGBT A las mujeres A círculos A comunidades marginadas Se les ha enseñado Que Pues pueden defenderse Que poder luchar Con el señalamiento De la sociedad Para que No se siga señalando A las personas LGBT En el caso Específicamente De la comunidad LGBT Se supone Que estamos Trabajando en eso Y en eso Si tenemos Una gran diferencia Con los países asiáticos El peso Del señalamiento De la sociedad Allá en Corea del Sur Es enorme Tan grande Y tan fuerte Es el señalamiento De la sociedad Que puede derivar En personas Saltando de un puente En personas Terminando Porque lo hemos visto Por eso es que Los índices De suicidio Dentro de Corea del Sur Van a la alza Conforme va avanzando El tiempo Esta bien cabrón Que siga pasando eso En un país Que se supone Que por un lado Es punta de lanza Que por un lado Es un país Que esta poniendo El ejemplo En el entretenimiento Que nos quiere vender La idea De que Corea del Sur Es perfecto De que Corea del Sur Es tecnologico Riqueza Primer mundo Edificios bonitos Mucho cristal Mucho futurismo Pero por otro lado Nos vamos a A como funciona La sociedad Y dices Ni de pedo Porque ya saben El público coreano Tiene para todo Una opinión Señalaban De que porque Lo había hecho evidente Que se lo debió Haber callado Que el tenia la culpa Mucha de la opinión Del público coreano Era De que el tenia la culpa Por haberse Declarado Un idol Abiertamente Guy Estas Culpando a la victima El culpable Fue el pinche viejo Horroroso Desquiacerado Que no tiene nada que hacer Es bien facil decir No tengamos miedo De ser nosotras mismas Pero La sociedad Te sigue Imponiendo ese miedo Y sigue pasando No solamente en Corea En Mexico pasa En mi ciudad pasa En mi colonia En mi calle En mi gimnasio Nada más pasa Entonces Es bien complicado Decir No tengas miedo De ser tu Si No tengas miedo De ser tu Pero Pero que tanto Me permite la sociedad Ser yo Sabes Que tanto Estoy sujeto O en que peligro Me puede poner Ante la sociedad Del ser yo Es bien fuerte Más ahorita Que vamos a entrar En el mes del orgullo Porque pareciera Que el mes del orgullo Es como Uy si Todo dentro del mundo LGBT Es de colores Y vamos avanzando Si claro Vamos avanzando Pero Vamos avanzando Más que otros países Si Menos que otros Seguramente Pero tampoco Todo es color de rosa Porque siguen pasando Este tipo de cosas Y porque Estamos tan Sistematizados Estamos tan acostumbrados Que a veces Nos pasa Y actuamos por inercia Y ya ni nos damos cuenta Yo les contaba Lo que me pasó En el gimnasio Recientemente También De que uno de mis Instructores Es de que Homofóbico el vato Eso es lo que pasó Con Howland Esperemos que todo Salga bien Pero si es fuerte Que siga pasando esto Sabes La acción Porque de donde Es que ahí Está el problema De donde viene la acción Desde donde viene la acción La acción Lo que motivó A esta persona A acercarse a Howland Para atacarlo Viene desde el odio Viene desde una conducta Desde una educación En donde se les enseñó Que eso está mal Que eso debe de combatirse Con violencia En el que la gente Sigue pensando Que las personas LGBT No tienen sentimientos Que no son humanos Y que somos monstruos O que somos fenómenos O que Si me Si me paran aquí Al viejo horroroso ese Que le hizo esto a Howland O a cualquier persona Que haya cometido Un acto de agresión En cualquier Y le pregunto ¿Le harías tú eso? A tu hijo A tu hija O a tu mamá Claro Hay gente nefasta Que se lo hace ¿O te lo harías a ti? Claro que no lo harías Entonces ¿Por qué se lo haces A otra persona? Estamos hechos de lo mismo Tenemos los mismos sentimientos Tenemos las mismas emociones Comadres Y pasando a otro tema Más agradable God7 Al parecer Los God7 Van a regresar Uy no Cállate El fandom Se fue para atrás Porque ya ves Que durante enero Del año pasado De 2021 Se anunciaba Que God7 No renovaría Contrato Con la JYP Y ahora Pues los God7 Crearon Nuevas redes sociales Instagram Twitter Facebook Eh Youtube Crearon Nuevas redes sociales Del grupo Se crearon Nuevo nombre De usuario Y además Revelaron El nuevo logotipo Del grupo Con lo cual God7 Está anunciando Una nueva era Para la agrupación Lo cual Miren Hermana A mi Me pone muy contento Ahora El fandom Anda muy feliz Porque Número uno El nuevo logotipo De God7 Revelaron Un teaser A través de sus redes sociales Nuevas que hicieron Revelaron Un pequeño teaser De El logotipo En 3D Y es como Una transición De todos Los demás logotipos Que ha tenido el grupo Hasta llegar Al nuevo Que viste ahí God7 Y así Ya había rumores Desde hace como Un mes De que God7 Iba a regresar Durante el mes de mayo Empezaron varios medios De comunicación A hablar acerca De esta situación Luego los integrantes Del grupo Empezaron como que A dar por ahí Pequeñas pistas Pequeños comentarios Que lanzaban al aire Y luego además Mark Recientemente Cuando hizo un live Porque Mark Está ahorita en Corea Dijo que posiblemente Se quedaría en Corea Por un largo tiempo Esto Hizo pensar Al fandom Que Mark Se estaba refiriendo A que se iba a quedar En Corea Porque iba a trabajar En el próximo lanzamiento Del grupo Y en las promociones Del grupo Pero ahora Con el lanzamiento De las nuevas redes sociales Del grupo Con el cambio de nombre No dejaron de llamarse God7 Unicamente le agregaron God7 Ese es nuestro nombre Y las nuevas redes sociales Y el nuevo logotipo Del grupo Warner Anunció Que esperan Que durante mayo Sea el regreso De God7 Todavía no tienen Una fecha exacta Pero la agencia Está a la expectativa De que mayo Sea el mes En el que God7 Regresan De ser confirmado Todo esto Que mire yo Es que No anuncias No lanzas Un nuevo logotipo Nada más Porque si Tampoco le cambias El nombre A las redes sociales Ni haces nuevas redes sociales Nada más Porque si Algo hay ahí O sea De que hay algo Hay algo Y de que regresan En mayo Mira yo Te lo firmo Que van a regresar En mayo Entonces el fandom Ya está Bastante A la expectativa Porque te digo Además Varios comentarios Que han lanzado Los integrantes Como que apuntan A que están preparando El regreso Luego además También Un medio de comunicación Allá en Corea Reveló Que una fuente Cercana A los integrantes Les había notificado Que todos los integrantes Pusieron pausa A sus agendas Individuales Para centrarse En el próximo lanzamiento Del grupo Lo cual Tiene todo el sentido Del mundo Porque acuérdate Que cuando dejaron JYP Entertainment Y que ellos Se quedaron con la marca Y se quedaron con los derechos De comercialización Del grupo Revelaron Que se iban a dar Un tiempo Para hacer sus actividades En solitario Pero que eso No significaba Que iba a dejar De existir Bot 7 Que de hecho Cuando el grupo Tomara la decisión De reunirse Para hacer Un nuevo lanzamiento Que iba a ser Constantemente Se iban a centrar En eso En cada lanzamiento Grupal Que no iban a ser Lanzamientos Como que Alay se va Que una vez Que todos llegaron A un acuerdo Y que sus agendas Estuvieran libres Se iban a centrar En el lanzamiento Grupal Entonces Pues mira Ahí vamos Te digo que De ser confirmado Este regreso De God 7 Sería la segunda Canción que lanza El grupo O bueno El segundo lanzamiento Que hace el grupo Luego de su salida De JYP Porque acuérdate que La última canción Que lanzó God 7 Fue en febrero Del año pasado Luego de que Se salieron De aquella Innombrable Este Lanzaron luego Una canción De agradecimiento Para el fandom Y ya de ahí Cada uno Se centró En sus actividades Yo al que veo Muy activo Es A Jackson A Jackson Yo lo veo Trabajando por todos lados No es que Los demás integrantes No estén trabajando Bambam ha estado Lanzando música Marc ha estado Trabajando muchísimo También Todos los integrantes Han estado dedicándose A cosas diferentes Claro Todo dentro del mundo Del entretenimiento Pero Al que veo Como que sale más En muchos titulares Y como que está Mucho Interactuando con muchos Otros artistas Es El Jackson O será porque Yo es al que más Estaneo Tal vez es esto Tal vez es Como que es al que más Estaneo Tal vez por eso Es del que más me entero A trabar Tú acabas con los comentarios Dime que opinas Estás esperando el regreso De los GOT7 Yo sé que Hágase Está Hermana Preparando los motores Ay no hermana Yo sí Quiero No sé Dos Ay Es que no tengo dinero A mí es lo que me está preocupando Que hay un chingo de lanzamientos Y yo no tengo ni un quinto partido Por la mitad Para comprarme el lanzamiento Ya me compré De BTS Mamona Y ya me quedé pobre Dinero que todavía ni tengo Ya me lo gasté Pasando a otro tema Hermana Las Blackpink Ya ves que Estamos entre que si regresan En que quién sabe cuándo No hay fecha Si este año Pero quién sabe La YG 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 Luego mandan señales Con acciones Que tú ni te imaginas Por eso es que el fandom Ha estado prestando Muchísima atención A todo lo que postean Las integrantes Porque a veces Las señales vienen En una playera Vienen en un vaso Vienen en una botella A veces las señales Están en el fondo Y Eso se ha ido dando cuenta Blink Conforme han ido pasando los años Pues resulta que Para empezar Tu tía Yison Se hizo tendencia Al inicio de esta semana ¿Por qué? Porque resulta que Compartió una historia En un estudio De grabación Y puso Se escucha bien Esta canción No Pero pues No se oía nada O bueno Al menos la historia Que yo vi No se oía nada Y entonces El fandom Dijo ¡Claro! Está en el estudio De grabación Y nos puso Que se escucha bien La canción Porque pudiese ser Que ya estén Afinando los detalles Del regreso En las Blackpink Luego además La gorra De 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 la Yison Tenía una frase Que Supuestamente El fandom Hace Alusión Es una señal De que Si ya están Preparando el regreso Eso fue Tu tía Yison Yison se hizo Tendencia en Twitter Por todo esto Y el fandom Dijo ¡Claro! La Yison nos está Mandando la señal Nos está dando Ahí el spoiler Muy bajo el agua Y luego además Tu tía Yenis Yenis subió Unas historias Ensayando Con la coreógrafa Ella subió Unas Ella subió Unas historias En la sala De prácticas Con la coreógrafa Y el fandom Dijo ¡Claro! ¿Por qué otra cosa Se reunía por la coreógrafa? Porque están Ensayando O están ya Teniendo los planes Rosé Es otra hermana Rosé subió Un nuevo vlog A su canal De YouTube Ya cada una De las integrantes Está más activa No en publicidad Sino más activa Por otros lados Interactuando Con el fandom Y siempre que las integrantes Empiezan a interactuar De esa manera Con el fandom Es porque se avecina El regreso Es porque ya estamos A días Semanas De que se empiece A anunciar Cuando regresan La Rosé Primero el fandom Dijo Es que Rosé Está compartiendo Historias De un evento Que tenía con Instagram Lo want Y no había actualizado Fotos de ella O sea Ella no salía En las historias Nada más salía El catering Los regalitos Y el fandom Supuso que ella No estaba saliendo En las historias Porque ya se había Hecho un cambio De look El día de hoy Rosé subió historias Y tiene el mismo Cabello rubio No se hizo Cambio de look Lo que sí Se retocó la raíz Porque ya mi comadre Ya la tenía De color Y luego Lo que acabó De tumbar Al fandom Lisa hermana Según rumores Lisa Fue vista Entrando a la agencia Al inicio De esta semana Todas estas señales El fandom Como rompecabezas Como la chingada Y no nos dicen Nada concreto El fandom Mira Tiene que andar Pobreteando Cada señal Para que Por lo menos Tengamos paz Tengamos algo En que entretenernos Porque si no Sin música Sin contenido Y sin anuncios Sin noticias Pues ¿De qué vivimos? Alguien Tú acá abajo En los comentarios Tú si eres Brinca acá abajo En los comentarios Dime ¿Crees que todas estas Sean señales? Mira Yo no me quiero ilusionar Yo no me quiero ilusionar Por eso yo estoy muy escéptica Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olvides suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme En todas mis redes sociales Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye